Hoy vamos a levantar, tres circuitos integrados, de forma profesional, con la ayuda de una estación de aire caliente JBC. Son circuitos posicionados, justamente, por encima del microprocesador. Entonces, la posibilidad que el dispositivo se quede apagado, es muy grande. Con esta técnica, reducimos el riesgo. Levantamos, la chapa de metal. Utilizaremos, una placa base, de iPhone 6. Antes de todo, vamos a comprobar, el correcto funcionamiento de la placa. ¡Gracias! El dispositivo, enciende. El dispositivo, enciende. Colocamos dos, el controlador, de la pantalla táctil. Colocamos la placa base, en el soporte. Utilizamos, un protector de metal, JBC. Los trípodes, permiten al usuario, quitar fácilmente, el componente de soldado, y realizar un trabajo, de desoldado, más rápido y cómodo. Los protectores, son el accesorio, perfecto, para garantizar el mejor resultado, en cualquier trabajo para desoldar, los componentes SMD. Concentramos el calor, en el área deseada, y proteger, los otros componentes adyacentes. El protector, debe ajustarse, al tamaño del componente a desoldar, y funciona perfectamente, con un trípode. La gama JBC, presenta diferentes formas y tamaños. Aplicamos, 400 grados Celsius, y 80 de aire. En 16 segundos, hemos levantado, el circuito integrado. Nuestro consejo es, levantar el IC, en menos de 20 segundos. Nuestro consejo es, levantar el IC, en menos de 20 segundos. Nuestro consejo es, levantar el IC. Vamos a comprobar la placa base. El display tiene que funcionar. La pantalla táctil ha dejado de funcionar por no tener el controlador en la placa base. Inspeccionamos la placa base buscando componentes movidos. Enspeccionamos la placa base. La placa base quedó intacta y limpia. La placa base quedó intacta y limpia. El controlador de la pantalla táctil preparado para rebolear. La placa base quedó intacta. Ahora vamos a levantar el códec de audio, que también está situado encima del microprocesador. Colocamos el protector, y el tripode, y la misma temperatura, 400 grados Celsius, y 80 de aire. La placa base quedó intacta y limpia. Este circuito integrado, lo hemos levantado, en 22 segundos. Podemos bajar este tiempo, subiendo un poco el flujo de aire. Levantamos la placa base, y procedemos a comprobarla. La placa base, y procedemos a comprobarla. La placa base, y procedemos a comprobarla. Ahora, vamos a desoldar el controlador NFC. Utilizamos otra placa base y vamos a desoldar el controlador NFC. ¿Yo? Gracias. 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 Investigamos primero la placa base. Todo perfecto. Para este proceso, hemos utilizado una estación de aire caliente, JBC, un protector y un trípode. La JBC es una estación bastante cara, pero es una estación de aire caliente, de alta potencia, para reparar cualquier tipo de SMD, de forma rápida y segura. Reparando 15 placas, la inversión está amortizada. Por ejemplo, cuando el límite de temperatura, está en 245 grados. Y lo alcanzamos, la estación se para de forma automática. La función de parada automática es una medida de seguridad que garantiza que el calor se corta automáticamente. La función de parada automática es una medida de seguridad que garantiza que el calor se corta automática. La función de parada automática es una medida de seguridad que garantiza que el calor se corta automática. La función de parada automática es una medida de seguridad que garantiza que el calor se corta automática.